Ahora sí, ya corregirlo de la cámara, yo creo que ya, ya está, es que no me había dado cuenta de que había grabado otro y no lo he puesto, a ver, ahora sí, vámonos, esta partida está buena, estamos jugando cinco, no se metieron muchos, no sé por qué, pero bueno Por más que intentes huir, no podrás evitar, no, por aquí no, vamos Que tu corazón hable de ti, donde estés y con quien estés, vamos por acá Vale, vale, LOL, bien, Mago, a ver, Mago y Carlos, Mago y Carlos, que más actividades, es que cuando van juntos pueden ser que sean ellos No vayan juntos, vayan solitos porque si no se va a hacer muy fácil descubrir quién es Sí, ahorita como somos pocos y se hace muy fácil, tenemos que ir separados A ver, a ver, estamos ya en la cocina, este no lo he entendido, no sé cómo se ocupa A ver, ahí está Carlos, aquí no hay nada, pero es que viene, es que, ¿qué quieres? Te está, oh, 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 a ver, a ver, quiero hacer esto Ahí está Uy, uy, por poco, por poco, ahí está Hay tareas que son muy divertidas, otras que luego no le entiendo Ah, rayos, no lo conseguimos Vamos, vamos para allá ¿Puedo suspir? No, Kevin no, bueno, no sé, la verdad Es que está muy difícil, a ver, Kevin me va a estar siguiendo Te vi, cabrón, te vi, te vi Fue Kevin, fue Kevin, fue Kevin, yo lo vi, yo lo vi, Kevin ¿Kevin? Sí Sí, fue Kevin ¿Fue Kevin? ¿Fue Kevin? Es que justo a mi lado lo hizo, justo a mi lado lo hizo Dice Kevin que estaba entrando y salió Pero dice Pachón que él lo vio salir, o sea No, lo vi cuando lo cortó, exactamente cuando lo cortó No sabemos si es Sí, sí Dependiendo Qué poca O sea, yo vi, yo vi subir a Testar y no había nadie más ahí No, yo vi a Kevin O sea, me estoy inculpando a mí, pero no, yo, güey No puedo equivocarme Kevin, lo vi, o sea Y pudo haberme matado y no me mató Sí, güey, ya sabes que siempre voy por ti A ver, a ver, a ver Sí, o sea, y cuando ese güey está solo y es el asesino me mata así de jalón Yo sí Yo la verdad nunca la pienso con Mago, yo nunca la pienso con Mago Nada más veo Mago y lo corto ¿Quién falta por votar? Voy a votar Por Kevin, porque confío en Pachón Vale, pero sí, yo vi a Kevin, yo vi a Kevin Incluso lo voy a reportar ahorita otra vez Nadie, no Rayos, empanado Va, va, va ¿Se salvó o se salvó? Se salvó, eh Se salvó No ¿Qué salvaron? No, o no A ver Aquí no hay nada, en la oficina no hay nada Es que está difícil, está difícil, vamos a ver aquí Usar Estoy en reactor Vale, pero no digan su ubicación Vale, ¿qué pasó? Vale, vale, vale ¿Qué? Confío en Pachón No, güey, no confíes en No, sí, en serio, en serio, en serio, en serio, en serio Esta vez Kevin Sigo mi voto por Kevin Sigo mi voto por Kevin Es que yo tampoco confío en Kevin, güey Yo confío en Pachón Ya, güey, pero Carlos lo está protegiendo, no sé por qué Lo está protegiendo, lo está protegiendo Sí, es que Ay, güey, no mames Ya, pero solo Solo somos dos, güey, o sea, solo es un, es un, este Eh, un malo Kevin, Kevin, yo creo que es Pachón Yo creo que es Pachón Kevin, Kevin Yo lo vi cuando lo cortó Yo lo vi Incluso cuando mires mi video, ahí lo vas a ver El testar es Es, este, Kevin, es Kevin Ah, no sé por qué me van a votar Se pone intenso, un poco nervioso El testar subió solito y no había nadie más ahí arriba No, sí, estábamos arriba Y no había nadie que subiera, güey Porque arriba lo estaba esperando Kevin Y yo estaba justo arriba Cuando salgo fue cuando lo cuchilla Confío en Pachón, sale Sí, que voten, que voten Te falta votar, mago Te falta votar, mago Te falta votar, mago Nadie que ha visto a Cuchilla Enfrente de él, o sea O sea, yo lo vi, en frente de mí Yo lo vi, lo vi, o sea, es real, es real Es real, es real Es real Si no sabes a quién votar, es que sea Otra vez, otra vez Otra vez Otra vez, es que Güey, no voy a hacer Bueno, me queda a mí Es que está difícil Es que está difícil ¿Y quién votó otra? Pachón Me votó una, creo, ahorita Sí, yo voté Yo voté por Kevin Sí Ahí está, miren, ahí está Gracias Ya sé Carlos, vigila a Pachón Yo vigilo a Kevin ¿Me va a matar Pachón? No, vamos a hacer algo A ver, Carlos Confía en mí A ver, Mago, quédate acá Quédate acá para que confíes en mí Ahí está Es Kevin, es Kevin Me quedo acá Es que es Kevin Es que es Kevin Ya estamos nosotros Haciendo complot ¿Cómo encontraron el cuerpo de Testa? ¿En qué pachón? Dale el Acá, dale la E Justo acá Justo acá, justo acá Lo vi, justo acá Vi a Kevin, aquí Dale la E Yo estaba acá Y salgo A ver Yo estaba acá Y salí Y lo encontré Justo acá Dale a la E Pachón, dale a la E ¿Ya? 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 No me dio nada ¿Para qué es la E? No sé, no sé para qué es la E ¿Qué pasa si le das a la E? No me sale nada Dale a la E Dale a la E ¿Ya? Ok, entonces no eres tú Ya, no me sale nada No pasa nada Ni sabía que esa tecla se podía ocupar No sabía que se podía ocupar la tecla ¡Ey, no más! Estoy rompiendo la cabeza Es Kevin, es Kevin, es Kevin Miren por qué está solo Es que tal vez no te da Porque no lo tienes configurado así Yo sí Y si le das a la E creo que mata A ver No, no lo tengo configurado Ya, no güey Ya a mí estoy Estoy dándole la E Para que vean que yo no sé Pero como mi hermano está en celular No puede darle a la E Lo estás cubriendo Yo me voy con Kevin No, no Vale Yo me voy con Kevin Yo me voy con Kevin Yo me voy con Kevin Vente Kevin Vale, vale Fíjate, mago Fíjate, fíjate No, es que no creo que lo vaya No lo vaya a culpar Es que va a estar difícil Porque puede ser que Aparente que no No lo va a poder asesinar Obviamente Porque quiere hacer pensar Que él es el bueno Ya, pero no, güey Está difícil O sea, sí sé que pueden sospechar De los dos Entonces Porque yo no estaba Realizando esta mierda Con Carlos Pero es que mago No lo va a hacer No lo va a asesinar No lo va a hacer No lo va a hacer Porque sabe que vamos a sospechar No lo va a hacer No lo va a hacer Este va a ser un juego infinito Entonces Sí Se va a hacer un juego infinito Hasta que Tenemos las misiones Exactamente Eso iba a decir Hasta que Tu señor amigo fantasma Termine con todas sus misiones Ah, vale, vale Oye, entonces mago Sígueme Y hacemos misiones Para acabarlo rápido O sea, que no quiera Vale, pues sí Sale Más rápido Acabamos misiones Lo acabamos Vale, ya está Más rápido Más rápido Están mis misiones Quedan Por inventarme Invernadero Vale Vale, vale, vale Vale, vale Arriba, arriba No, ¿dónde es? Es abajo Es abajo, es abajo No es aquí No, es abajo Es abajo Ya, ya lo repararon Creo que ya Ya, ya lo repararon Vale No se va a dejar No se va a dejar No le va a hacer nada No le va a hacer nada A A Carlos Espera, hay que pensar En Dos Mira, porque Kevin Está solo Está solo Ah, no, ahí está Ya lo quería matar Ya lo quería matar ¿Cómo? No creo que Porque no sea tan sonso Para matar al Enfrente de mí ¿O sí? Ya, güey Vamos a hablar Este va a ser infinito Hasta que no sabemos Quién Quién va a ser Es que no lo va a ser Tenemos que hacer las misiones Hagan sus misiones Vale, vale, vale Hagan sus misiones Vale, vale Con misiones Yo creo que este juego Lo vamos a ganar con misiones Entonces, este Vamos a hacerlas No No hay ahí No hay ahí Pero según yo Solo me faltaba Sale Sale, ya tengo otra Sale Con pura misión Vamos a ganar Con pura misión Vale, vale, vale Estoy abajo En la cafe Vale, vale No, si me separo Van a desconfiar de mí Entonces me van a votar Esto está muy intenso A ver, aquí no hay nada No hay nada No hay nada No hay más misiones Por acá A ver, a ver Aquí No hay misiones, ¿no? Sí, acá hay A ver, acá hay una Faltan las del Las del ¿Cómo se llama el fantasma? Detesta Detesta, haz las misiones Vale A mí me faltó A mí me faltó solo una Pero estoy acompañando A mi hermano A hacer misiones Ajá Hacer misiones Ajá Hacer misiones Está haciendo misiones Güey Sale, tenemos otra Bueno, yo ya terminé Las mías Yo ya tengo estas Sí Pensé que era una No, esta no Ahí está No, falta no Ah, el rosa El rosa El rosa ¿Dónde está? Aquí, aquí Estaba haciendo otra misión Yo sé Yo sé que es Pachón No, ¿cómo voy a ser yo? Ya hubiera asesinado a Mago No, porque no quieres Que nos demos cuenta Es que si me hubieras asesinado Ellos ya te hubieran votado Chor ya lo hubiera hecho Ya lo hubiera hecho Nada más para fregar a Mago Vale, por así llamarlo Vale, vale Perros, acérquense a la puerta Van a ver una aparición fantasmal ¿Cuál puerta? Se abre y se abre la puerta Hacia huevo Tengo otra misión Tengo otra misión Mago, voy hasta arriba A ver Ok Uff Uuuuuh Kevin, nada más está esperando Está esperando Está esperando Aguase porque Kevin me está mirando mucho Sale Este 99 8 7 6 Sale Ve Mago Ve Mago Si voy y alguien va No, no me da confianza 3 8 4 4 4 1 No me dejen solo No me dejen solo 3 8 4 4 4 1 3 3 3 5 2 7 Ahí está Bien Kevin me está siguiendo Kevin me está siguiendo Ahí está Ahí está Kevin me está buscando a los Al menos Al menos que no sea Kevin Al menos que no sea Kevin Fantasma creo Porque ya terminé mis misiones Y Kevin ya terminó sus misiones Dice 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 A ver vamos a ver por acá Vete el spam ¿Dónde es el spam? ¿Aca? No No es acá No es acá Estamos Cerquita de terminar Y yo sé que es Pachón O mal Me hubiera matado ya Esto si está tardando Quiero saber quién es Quién es O sea Ya me hicieron Ya me hicieron dudar ahora Si es Kevin Pero nos quedamos solos mucho tiempo Él y yo Y ni él ni yo nos matamos Ya sé Ya los perdí Ya los perdí ¿Dónde están? Abajo En donde está el botón Ya los perdí No olviden llevar una toalla A ver Esa parte no había ido Quiero el burro Mande Mande Aquí está la otra misión Vale ¿Cómo es esto? Listo Ahí está ¿Ya ven? Era mago wey Era mago wey Maldito mago wey Maldito mago wey ¿Cómo nos engañó? ¿Cómo nos engañó? ¿Cómo nos engañó? ¿Qué cabrón eres mago? ¿Qué cabrón eres? ¿Eh? No sé cuántos juegos tienes que jugar Para que te toque ser este Dice mi hermano que se pongan a maserilla ¿Vale? Este juego es la onda Este juego es la onda Si los matan no digan nada En plan Quédense hablando como si nada ¿Cómo yo? Ajá Sí Clarísimo Vale voy a alejarme Voy a hacer Bueno este mapa ya me lo estoy aprendiendo Ok Sospecho ¿Por qué? Vea ¿Por qué de mí? Sospecho de alguien Que está cerca de mí Porque de acuerdo a sus archivos ¿Cuáles archivos? Bueno puedo predecir que mago no es porque vio unos archivos Entonces probablemente no Vamos a regalarme Hola mago Adiós mago Sale 80428 Sale Ya tenemos una misión Güey es que si me matan a mí primero Nadie va a saber quién es el culpable Porque literalmente es como si es el culpable A ver ¿Qué haces acá eh? ¿Qué estás haciendo? A ver Esto no lo entiendo Ah ya 5 6 9 3 2 Sale Me quedó solo una misión Sale Sale 2 9 Bien Bien Sí, escuché el teclado Escuché el teclado de mago No es mago Escuché el teclado de mago ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mamáste carnalito Mamáste ¿Qué pasó? Es Kevin güey Vale, 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 vale 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 Y por eso ya no confío en nadie Yo le creo 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 Es que cuando Cualquiera de ustedes Esas no van directo Vale Ganamos la partida F por Kevin Bueno, sale A huevo Si no el siguiente en la lista de sospechas sería Carlos güey Pero tiene que ser Kevin güey A huevo Vale, estuvo buena esa, estuvo buena Estuvo buena Estuvo buena Ah huevito Estuvo buena ¿Soy yo o a esta hora el juego va muy bien y no se laguea ni nada? Eso es lo que estaba pensando yo güey Pero checa que hay menos jugadores güey Nadie entra a la partida En cambio de nochecita güey Todo el mundo está entrando güey Eso sí, hasta entro más rápido al servidor eh ¿Y qué va a ser el premio? Eh, una salida con mago Eso es lo que va a ser el premio Una salida con mago Algo bueno güey Sí güey Pues yo puedo darle a mis subs Los que les gusta el Roblox Robux Para que compren cosas No sé que diablo sea eso Como monedas Monedas para comprar Dinero real en Dinero real en ¿Cómo hacer un dinero real si es en Roblox? Ah Porque pagas dinero real para comprar Robux Sí hermano Un dibujo personalizado de ellos mismos o algo así Vale, vale A ver mago va a reparar Esa cara ¿Quién ustedes son los creativos? Ni idea güey, yo tampoco sé A ver Hay que pensar qué cosas podríamos darle Una tarjeta Google ¿También? ¿Eres por acá? No mames, ni para mí tengo dinero güey De cincuenta Una de cincuenta Literal me quedé pobre güey ¿Dónde sacas? ¿Sacáis? ¿Después de mi adquisición me quedé pobre? Vale que la escena Que escaneé, escaneé, escaneé Me falta un usuario Sale Vale, sé que Carlos no es Porque tenía que esperar Yo tenía que esperar a uno Y era Carlos Y mago Mago no lo estaba haciendo Mago no lo estaba haciendo Ya sé que es mago Ya sé que es mago Güey, no mames Yo hice la misión Puede ser No es cierto güey Yo la estaba haciendo A ver, ya me hicieron sospechar de los dos ahora Yo no confío en los dos Ya no puedo confiar en los dos Pues no debes confiar en nadie güey Yo te creo Chile no debes confiar en nadie güey Pero yo te creo Güey, el Kevin me está siguiendo Puta madre ¡Ah! ¡Ayuda! Vale, vale Yo sí le creo Sale, sale Como el asesino No sé cómo se apaga esta mamada Vale, vale, vale Vamos arriba, arriba Vamos a esperar un poquito por acá Otra misión más Kevin no la ha hecho, eh ¡Ah! Kevin no la ha hecho Yo tampoco ¿Cuál güey? Por ahí veo que me están Que están viendo Ah, nada más Ordenan los güey Los que son minerales Donde van minerales Los que son este de No, no Aparte Uno donde tienes que Ya casi acabo este Mis tareas, casi Creo A ver Aquí no hay nada Ah, ya, ya No sé de cuál me hablas Güey Yo quiero unas sudaderas De jamonjos Quiero unas sudaderas Sí, güey Ya las viste también Piedras, güey Chicos El chile está que chivas Y si mejor hago Y compramos Paquetes de sudaderas Y regalamos sudaderas Pues estaría perro Güey O sea, obviamente Nos quedamos Una nosotros Pues sí, güey El team Vale, falta una Ahí está Veinte Pero paso Para enviarlas A otro país Tiene suscriptores De otros países Sí, demasiados Ya, imagínate Pues, güey Voto por mi 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 idea De hacerles un dibujito Personalizado Que nada más Se ha enviado El Este De esa cosa Nacional, güey Sí, ¿no? También Tenía uno, ¿no? Sí, uno en Guaca Nacional, dije No, este De estatal Ups Perdón Es verdad Sí, no, no puse atención Güey, porque yo también Tengo subs de otros lados Ya, güey Perdón Pero yo tengo Solo de algunos Dale, güey Yo no tengo ni sub ¿Sí? Tengo uno ¡Sale! Vi el rojo El rojo, el rojo Mataron al rojo Mataron a Kevin Pero no sé quién ¿Dónde lo encontraste? Aguante En donde spawneamos En donde spawneamos De inicio No sé, güey Yo vi a Carlos recién, güey Estaba hasta su puta madre, güey Yo estaba con Mago En la cafetería, creo Si tú estabas con Mago Si tú estabas con Mago Entonces Yo decidí a Carlos, güey Güey, tú lo encontraste ¿Por qué no matarlo Y reportarlo tú? No, no, porque No, porque yo salí de De reactor con Pachón, creo Entonces Si tú estabas con Si tú estabas con Mago Fue Testar, entonces Güey, yo acabo de ver a Carlos Arriba No sé dónde, güey Por allá arribita No me ubico en el mapa No, no, Testar Testar Voy a Voy a inclinarme hacia Testar Voy a inclinarme hacia Testar Si no es Testar Yo creo que No es Carlos No, güey Bueno Chicos de puta ¿Por qué me botan? Carlos también es bueno Los sobres Sí Van a arrepentir, culeros Ahí está Ahí está ¿Qué viste? ¡Jos de puta! Ahí está Esta vez no estuvimos nadie juntos, güey O sea, yo salí de reactor Cuando salió este Este Pachón Y luego me encontré al Mago En el comedor Aparte de la misión Creo que no me viste, güey Creo que no me viste Porque yo estaba Por donde estabas tú, güey ¿En el reactor? Creo que sí, güey Literal pasé al lado de ti, güey Pensé en matarte, güey Pero estaba en segundos Y bueno, Anta Hasta aquí dejaremos el video de hoy Espero que te haya gustado Para no perder la costumbre Y bueno, manita Espero que les haya gustado este video Sin más que decir Un super like Nos vemos Suscríbanse Compartan el video Nos vemos Hasta la próxima Bye